Bueno, estamos de regreso en nuestra tradicional mesa de encuestadores. ¿Cómo va la elección presidencial? Ya se coció este arroz, no se coció. ¿Cómo van las demás elecciones? Se encuentra con nosotros Roy Campos, de Consulta Mitopsky. Roy, buenas noches. Lorena Becerra, del periódico Reforma. Lorena, muy buenas noches. Jorge, buen día, de Buendía y Laredo. ¿Cómo estás, Leo? Paco Abundis, de Parametría, y Ulises Beltrán, de BGC, Ulises Beltrán y asociados. Pues, creo que hay consenso, ¿no? Ahora sí, hay mucho consenso en la elección presidencial, Lorena. Tú fuiste, creo, la primera en sacar la que ponía López Obrador por arriba de 50%, pero desde entonces, pues, han salido encuestas que lo ponen o arriba de 50% o abajito de 50%. Hay dos previas, ¿no? Así es. Bueno, de 50. De 50 había, sí, había dos. Una de Mercadei, de Lauro Mercado, en 51, y la de Ipsos BIMS. Exacto. Una semana antes de la Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Porque la de financiero salió después, pero la levantaron antes, ¿verdad? La levantaron el mismo fin de semana que nosotros. Exacto, pero la sacaron después. Y la sacaron después, una semana después. Nosotros la sacamos el 30, la levantamos el fin previo, y sí, 52% López Obrador venía de 48, sube a 52, Anaya traía 30, y en esta ya está en 26, y MIP pasa de 17 a 19. El Bronco se queda en 3. Lo que vemos es más o menos que la tendencia, una tendencia al alza de López Obrador, y una caída de Anaya, ¿no? De hecho, raro, un muy buen segundo debate, y cayó después. Buen primer debate, y buen segundo debate. ¿No has registrado todavía esto? Yo todavía no lo he metido, no, pero lo que he visto, pues, es, pero no creció después, porque es muy mal post-debate. También veo en medio, pues, una acción deliberada del gobierno de la república, acusando de lavado de dinero a uno de los candidatos, ¿no? Entonces, digo, no, pero eso sorprende. Sí, pero le quedó, quedó marcadísimo, y si ves la tendencia que tenía Anaya, es clarísimo, venía subiendo, viene la acusación de lavado de dinero, y luego recupera. Aquí lo ha dicho bien agúndice, el gran evento de esta elección, el que sí, de alguna manera, movió los números, fue en la intercampañas, el tema del lavado de dinero, el presunto lavado de dinero, una acusación gravísima. Y creo que todos medimos en abril algo que parece una tendencia, que si lo que pasó en mayo es cierto, fue una burbuja, que era Anaya otra vez creciendo, una vez que dejó de tener mala prensa. Pero creo que lo que registramos fue, no solamente, pues, que dejó de crecer, sino que incluso cayó. Honestamente, para eso yo creo que es de las mejores preguntas de esta elección, no hay una explicación fácil. ¿De por qué caiga? Ajá, podemos argumentar. No, porque déjame poner sobre la mesa. Es el primer debate. Pero, pero, a ver, yo ahí pongo también sobre la mesa. Yo sí pensé que Anaya iba a crecer por la salida de Margarita. A ver, Leo, por la salida de Margarita. El único, el único antecedente, no más rápidamente, el único antecedente de una intervención del gobierno de la república en contra de un candidato en campaña, fue el intento de Fox de, 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 de desafuero de, de. Fue antes de la campaña. Incluso, y de ahí en fuera, habíamos vivido en este país, una neutralidad razonable del gobierno. En el 2006. Hasta esta elección. Sí, pero, pero fue brutal esto, ¿no? Bueno, sí. Sí, fue brutal. De hecho, la imagen de Anaya no ha mejorado desde entonces. Al revés, la imagen de Anaya. Sí, claro. Nosotros lo teníamos. Ha venido, ¿verdad? En tu último dato. Sí, en mi último dato ya es negativo, ya están muy altos, superan por mucho los niveles. A ver, uno por uno, Jorge. Sí, mira, digamos, en términos de historia, de narrativa, de este proceso, pues tú tenías, durante la pre-campaña venía creciendo tanto López Obrador como Anaya, es el mejor momento para Anaya justo al término de, de la pre-campaña con la medición de, de reforma, que era 42, 32, 18, si no me falla la memoria, y ya después de ahí tienes una estabilidad, o sea, se rompe la INER, bueno, no la INER, si el crecimiento de Anaya se queda muy estable, y ahorita una tendencia a la baja, por ejemplo, en Oráculo se ve de manera muy clara la estabilidad, y ya una tendencia a la baja. Hubo la burbuja del primer debate, que como todos los debates sabemos que son burbujas, particularmente si las mediciones se hacen una semana después, pero en la serie, digamos, pues se ve una gran estabilidad, y pues el único que se ve con tendencia a la alza es López Obrador en todo, pues en estos últimos tres veces. Está creciendo López Obrador, esa es la gran pregunta, ¿por qué crece en las últimas dos, tres semanas? La plática anterior, o sea, está creciendo porque el segundo lugar ya no creció, digamos. Ok, entonces, lo que está perdiendo Anaya, lo está ganando López Obrador. Sí, claro. Sí, sí. A ver, si había una idea de que la gente quería un cambio, y el cambio estaba entre López Obrador y Anaya, más hacia López Obrador. Sí. Cuando se cae Anaya, por muchos motivos, entre ellos toda esta prensa negativa, la publicidad negativa, etcétera, la opción se vuelve López Obrador. Entonces empieza a crecer López Obrador. Anaya lo que le hicieron fue romperle ese momentum de crecimiento que traía como para volverse una opción viable, ¿no? Habría, creo que otro elemento que se está subestimando, y a veces yo creo que se sobreestima el efecto de los debates. Yo creo que, por lo menos por visibilidad y frecuencia, los spots son mucho más poderosos. Yo creo que esto también se puede leer como un fracaso de las campañas opositoras a López Obrador con un argumento reciclado que yo tengo la impresión que la gente no está comprando. La idea de un peligro, la idea de, por un lado, y por otro, hay algunos temas que parecían que eran polémicos, o por lo menos algunos analistas decían que había tres que era, que no le favorecían a López Obrador, pero ya medido, tú mides el aeropuerto, mides el tema de amnistía o negociación con el narco, o incluso su posición frente a Estados Unidos, y en los tres, quien tiene, digamos, la mejor sintonía con lo que está pensando la gente allá afuera es López Obrador. A ver, Roy, y luego Roy y Buendía. Yo quiero ratificar lo que está diciendo Paco, es, no solo es lo de la PGR y el ataque que le dio, es una mala campaña, o sea, es una mala campaña donde no supieron leer y no fueron capaces de poner un solo tema, o sea, ningún tema ha salido de la campaña de Anaya, y los temas que han querido atacar han salido más favorables a López Obrador de lo que han intentado. Entonces, hay también un problema de campaña, es decir, no iban a ganar nada más porque sí. Por el anti López Obrador o el anti PRI. Hace una campaña donde tú pongas un tema y ese es el tema de la campaña, no han puesto nada. Buen día. Sí. Quiero que también lo que pasó con las acusaciones, lo que hizo fue sacar a Anaya, digamos, de lo que podríamos llamar el polo opositor, y una acusación de corrupción, pues básicamente lo que hace es acercarlo hacia el PRI, y entonces el espectro opositor, pues, lo empieza a dominar Andrés Manuel López Obrador, y digo, es un crecimiento impresionante de diez puntos porcentuales, digamos, de tres meses a la fecha, ¿no? Ulises. Mira, en el CID hicimos una encuesta muy interesante con un tema de populismo, tratando de medir con una serie de variables la disposición de la gente hacia opciones, no, digamos, alejadas de los partidos políticos, a la opción por un populismo, que es lo que está ocurriendo en el mundo. Ante el gran descontento, la población va y prefiere a un líder externo a los partidos políticos, con todas las características de un populista. Trump lo encarna perfectamente, se vende como yo no soy del pantano de Washington, ¿no? Bueno, es muy interesante ver que aquí esa opción, pues, se la pudieron haber disputado dos candidatos, López Obrador y Anaya, ¿no? Y lo que ocurre es que esta opción, más allá del descontento, que es obvio que va a dar hacia López Obrador, pero también cosecha algo de eso a Anaya, lo que es muy interesante es que el rechazo a los políticos, o a la política formal, o a toda institución formal, está compitiendo, se lo lleva este López Obrador, obviamente, no sé si esto se convierte en un freno a MID, lo contrario es para MID, no, todos los que quieren partidos políticos y creen en los partidos políticos y demás, se lo lleva a MID, y Anaya queda en el limbo, no puede cosechar nada, queda atrapado. Entre la continuidad y el cambio, ¿no? Continuidad y cambio, y además, no sólo continuidad de cambio, porque aquí el cambio prevalece de una manera impresionante en esta elección. El 80% quiere un cambio. Por eso, y además de intensidad, y sólo eso, la intensidad con la que quieren cambio, es mucho cambio. Ahora, de verdad, de verdad, y a mí me hacen esta pregunta y se las paso a ustedes, ¿de verdad, de verdad se imaginan una elección donde López Obrador saque más del 50% de los votos? Ya hay cinco mediciones. Digo, es que estamos hablando de 30 millones, o sea, López Obrador sacó 15 en 2006, 16 millones de votos en 2012, sería duplicar, llegar, son más de 30 millones, ¿te imaginas? 32, tú sí te los imaginas. Sí, 32 millones. O más es verlo al revés, ¿no? Digo, se los pregunto porque en 2012 también las encuestas traían muy arriba a Peña, y Peña acabó ganando, pero no acabó ganando por lo que ustedes los encuestadores estaban midiendo, Rol. Sí, de acuerdo. Entonces, sí puede haber que gane López Obrador, pero que no gane por 52%. Ahora, pero también me lo imagino abajo, me lo imagino alrededor de sí. O sea, a ver, ¿cuál es la diferencia si saca 49 o 52? Realmente no es nada. Sí. O sea, se ve mucho. Pues se ve mucho. Porque se cuentan. Sí, ¿no? No, es que, a ver, es que... Pero el número de votos... Esas cosas no las veíamos en México desde hace... ...décadas, ¿no? O sea, esos números, ¿no? Lo relevante, lo relevante es ya va a ganar y por mucho, digamos, eso dicen los encuestadores, que sí pronostican. Ninguno de nosotros lo dice, que no pronosticamos. Pero, bueno, todo parece indicar que puede ganar más. La pregunta relevante es la otra, si también se lleva a Congreso. Sí. Y ahí sí, la cifra es más fácil, porque con 42 lo tienen, ¿no? 42 ya pueden aspirar a... Bueno, bueno, casi, casi. A ver, déjame, ahorita entramos al Congreso. Perdón, perdón, ya no lo vuelvo a decir. No, déjenme acabar, déjenme acabar en la presidencial dos temas que yo lo puse sobre la mesa, no me quedó claro. Margarita, al salir Margarita en la contienda, se fortalece el observador. Así es. De hecho, la salida de Margarita del PAN sí perjudicó a Anaya, pero la salida de la contienda no lo benefició, la verdad. Entonces, ahorita lo que vimos es... Yo creo que sí le iba a faltar. Y además, por un simple recálculo. A ver, Lorenzo. Yo creo que Margarita empezó a aglomerar votantes que de otra manera no hubieran ido con Anaya. O sea, los panistas que en un momento se fueron con ella se acabaron regresando con Anaya, o algunos incluso se fueron con López Obrador. Y los votantes que tenía ya al final, muchos se fueron con López Obrador porque eran como votantes nuevos. Porque eran también antisistémicos. Que no eran... Sí, que eran antisistémicos. Pero él tampoco se supone que se fiel. Bueno, bueno, pero... Pero además... Pero no, no, yo sí pensaba entre el debate y la salida de Margarita, quizás iba a seguir subiendo de la burbuja del primer debate. Era lo que se esperaba. Anaya, eso es lo que se esperaba. No ocurrió, no ocurrió, al revés. Margarita siempre tuvo una patita, digamos, entre los independientes. Incluso cuando estaba en el PAN, en esto que tanto publicitaron cuando era muy competitiva contra López Obrador, es porque le disputaba el segmento de independientes. Ahora, dice... Eso siempre ha estado ahí. Ahora, por simple exclusión, porque los tenemos que eliminar de las mediciones, lo que estamos haciendo es recalcular porcentajes y eso hace que suban todos. Y eso es parte también de lo que te explica por qué sube López Obrador y por qué está subiendo Anaya. Y todos los demás... A ver, déjenme ponerlo... Sí, venga, Paco. Si ordenamos las preguntas, yo creo que una pregunta ahora va a ser si está por arriba o por debajo de 50. Sí. Es una nueva pregunta. Una segunda pregunta es... Porque tiene impactos en el Congreso. Ahorita vamos al Congreso. Tener mayoría absoluta en este país es tener un mandato distinto. Sí, no, desde luego. Entonces, a mí me parece una pregunta más que relevante. Luego viene el Congreso y yo ya pondría un tercer nivel de análisis que es el día después. A ver, déjame... ¿Quién va a hacer la oposición? Eso los dejamos esas preguntas. Me gustan para el segundo segmento. Quiero terminar con el tema de la elección presidencial. A mí me gusta una cosa que dice Javier Tello, que dice en esta cosa de los pisos y los techos, ¿no? Que creíamos que López Obrador tenía un techo y que el PRI tenía un piso. Y Javier dice, pues en un huracán se pierden los pisos y los techos, ¿no? O sea, estamos... ¿Sobre los techos? Pues sí, estamos frente a una elección que parece ser un tsunami o un huracán. En el sentido trágico de Javier, pero... Pero en ese sentido, claramente se rompió el techo de López Obrador, el piso del PRI, Ulises. Que decíamos 23%, que es lo que sacó... 22%, que es lo que sacó Madrazo en 2006. ¿Se ha roto el piso del PRI? Yo creo que no. Por ahí anda. Creo que eso está resistiendo, de hecho, más de lo que yo hubiera esperado, lo que muchos de los que me han comentado han esperado. Ahora, si es... Realmente en un sistema inominal, que es la selección del presidente de la República, que tenga 51, tal, tal, me parece irrelevante, quizás sea más interesante ver si es un landslide, como dicen los gringos, es decir, si se lleva además todos los estados, etc. De ahí afuera, a ver, de los mayores cambios que ocurrieron en este país con Cedillo, ocurrieron si hubiera ganado una gran cosa, sino más bien ya lo que sigue adelante a ver es la construcción de acuerdos, cómo se van a... Eso ahorita lo vamos a ver, pero el piso del PRI. El piso del PRI yo creo que se mantiene, que se sostiene... ¿Ahí están de acuerdo? Algunas mediciones lo traen más abajo. Yo creo que una buena forma de verlo, ahora que decía si llega a 50 o no, esto tiene que sumar 100. Entonces, este piso del PRI es relevante. Si saca menos de 20, como dicen algunos de los agregadores, algunos promedios, podría sacar en su rango inferior menos de 20. Oráculo lo traen 21 ahorita, si no me equivoco. Sí, es con suma, con el verde y con la alianza, o sea, por definición está bajo. Y luego el frente, si saca menos de 27, y si el bronco saca menos de 3, no hay otra opción más que López Obrador va a tener más de 50. Sí, sí, sí. Digo, puedes verlo al revés, por eso tu pregunta acaba afectando al final en qué condiciones gana. Pero entonces, a ver, el tema a donde los quería llevar es si se rompió el techo que decíamos no pasa de 36, de 37. Leo, desde el 2000 con Fox no había nadie que rebastara el programa. Pero eso no se ha traducido en que se rompa el piso del PRI. No queda claro eso, Lorena, por lo que entiendo. Yo creo que lo que estábamos contemplando. 22 por ciento, que es lo que sacó Madrasco. No, pero lo sacó con el verde. Sí. También. Exacto. A menos. Sacó 22. Sí, sacó menos como el verde. Yo creo que lo que estábamos viendo, más bien visualizando, era ya un escenario de desfonde del PRI. Sí, es que eso estábamos pensando que ya va a llegar a poquito más de 10. Sí. Y cuando empiezas a ver el escenario estatal, pues no, no luce muy favorable para el PRI. Exacto. Sí. Porque, digo, no se ve competitivo en ninguna de las nueve gubernaturas, salvo Yucatán. En Chiapas han caído, en los demás están en tercer lugar. Pero ahí lo que recomiendo es el estudio que hizo Javier Márquez en Oráculos, de cómo viene la fuerza de cada candidato en cada uno de los estados. Y sí, pues, ves la caída del PRI con respecto al 2012, lo que sacó Peña. Y lo que están sosteniendo ahorita es el voto nacional con este. Estábamos pensando que a lo mejor se iban a ir. Ahorita están, nosotros lo tenemos en 19, dices Oráculos 21. O sea, estamos viendo si se va a mantener en los altos, digamos, bueno, hacia los 20, o si se iba a caer. Mil. Y ahí ya va al PRI. Y al otro. Y al verde, de Congreso. Un partido nacional como es el PRI no va a desaparecer, no va a salir de la escena. Ni los partidos comunistas en Europa del Este desaparecieron después de la caída del muro. Se quedaron como testimonial, ¿no? Se quedaron bajo. No, no, algunos sobrevivieron todavía un rato. Pero el punto es que... Mi punto es que un partido nacional así difícilmente deshazapara. No, en un sistema mayoritario no saca nada. Digo, ese es el gran riesgo que tiene el PRI. Bueno. Que con ese porcentaje de votos no va a ganar distritos de mayoría, senadores de mayoría o de minoría. A ver, ahorita vamos al Congreso para terminar y irnos a una pausa en el modelo de pronóstico de Oráculos. 94% de probabilidad de ganar de López Obrador. 6% de perder. Y no me voy a cansar de repetirlo. Una probabilidad baja. No es una probabilidad nula. ¿Todavía puede perder López Obrador? Bueno, esperemos que acabe la campaña, ¿no? Pues sí, claro. Tiene una baja probabilidad, pero tiene una baja... Si la elección fuera hoy. Si la elección fuera hoy. Claro, todavía falta... Bueno, esa es una buena pregunta. ¿Puede cambiar algo? ¿Qué tendría que cambiar? Tendría que pasar algo muy gordo, Roy, para... Nueva información, escandalosa. Increíble, ¿eh? Una nuclear. Y hoy no podamos ver. Sobre López Obrador. Sobre López Obrador. Pero la información no... Por eso, no, es un formato visual. Por eso. Por eso, por eso. Tiene que pasar algo gordo. Ya, ya, ya. La parte de producción. A ver. Lo que puede pasar es que se acerque la diferencia. Eso no lo descartaría yo. Que la distancia entre el primero y el segundo se acorte. No necesitas un tsunami para que se pase. Hay mucha gente que tiene todavía dudas. De mucho tipo. Hay gente que no ha decidido. Hay gente... Hay López Obrador. Hay muchos de López Obrador que no coinciden con sus políticas, por ejemplo. O sea, tú preguntas. ¿Vota por López Obrador? ¿Le gusta la reforma educativa o no? Y muchos votantes de López Obrador dicen, no, sí, sí, yo sí la quiero. Lo de la amnistía es devastador con él. O sea, cruzas. Prefiero a López Obrador. ¿Le gusta a usted la reforma, la amnistía? No. A mí no. Yo quiero que los agarre, etcétera. O sea, faltan cosas. Hay cosas ahí, ¿no? Ahora se está acabando el tiempo. El tamaño, el tamaño de la distancia hace que sea muy poco probable que esto se remonte. Y ya... Pero que se acorte, yo no lo descartaría nada. Bueno, no, que yo tampoco, pero el tema es que cada vez hay menos tiempo, ¿no? O sea, finalmente seguimos esperando. Ahora sí, ahora sí, ¿no? Y esos temas cuña, que dividen a los electorados, pues simplemente no lo están implementando, ¿no? Sí, las campañas. Ya los ganó. Bueno, vamos a una breve pausa y vámonos al tema del Congreso, ¿no? Regresamos en un momento más. Regresamos en nuestra tradicional mesa de encuestadores. Entonces, Lorena, no vi en la última encuesta el dato de Cámara de Diputados. No sé si lo publicaron. Sí, sí publicamos intención de voto. ¿Para diputados? Para diputados de la última. Así es. ¿Y cómo viene? Y bien, no, de hecho, en la portada. Ah, con razón no la vi porque me fui a interiores. Porque sí, de hecho, comentábamos, ¿no? Sí, pues a ver los detalles, ¿no? También creció. En la portada. En la portada, porque de hecho estábamos señalando cómo había crecido López Obrador y su partido también para intención de voto de diputados, ¿no? ¿Y cuánto trae la alianza PAN, Morena, PES? En términos, traía como 49 la alianza PAN, Morena, PTP, 49 o 52, déjame recordarme. Porque en la pasada eran 42, o sea, en la anterior a esa. Se creció casi 6 puntos, sí. Y luego ya sigue la alianza PAN, PAB, Movimiento Ciudadano. Ahí estamos definiendo mucho en las condiciones. A ver. Sí, cada quien trae. Nosotros sí traemos. O sea, tú, ustedes traen 49. Traemos cerca de 50, la suma. En la suma de los tres partidos que van juntos, ahí sí van juntos. Morena trae 46 de diferencia. Lo cual se parece mucho a tu estimado de presidencia. Es decir, trae muy poca diferencia. Nosotros tenemos casi 10 puntos de diferencia. Y también salimos así el mes pasado. Es decir, ustedes la traen más cerrada presidencia respecto a Senado y Congreso. Y nosotros tenemos como... Históricamente, históricamente... O sea, trae menos de... Traemos en Senador, por ejemplo, Morena trae, porque lo estamos viendo separado. Morena en Bruta, 32, en Efectiva, 39. Pero en Efectiva, para Presidencia, tenemos 54. Sí. Entonces, si es una brecha amplia. Y en Diputados, tenemos 31 en Bruta, 39. Aquí sale muy, muy... 15 puntos. Morena nada más. Sí, tenemos una brecha amplia. Pero si le sumas el PES y PT, ¿podrían tener mayoría? Bueno, partido del trabajo 5. Bueno, pues ahí está. La mención que tengo de voto de diputados es 43 para Morena solo. Ok. Altísima. Altísima. Bueno, pero... Efectivo. Y no tan lejos de 47 de presidente. No, pero ese va con los tres. Por eso, por eso. Entonces, digo, está muy cerca. No es tan distinto el voto Morena al voto de diputados. A ver, con tus números, ganaría la Cámara de Diputados. Con los números sí estaría... Sí. Con tus números también ganaría la Cámara de Diputados. No necesariamente porque el PES de la distribución gana. Es que son por eso. Digamos que gana suficientes distritos de 43, sí puede llegar a 50. No puede. No puede. ¿Por qué? Porque solo lleva candidatos en 150. Morena lleva 150. Morena. Ah. Morena. A ver, entonces déjenme cambiarlo. Déjenme cambiarlo. Entonces, como gana 43. Déjenme cambiar los términos de la discusión. La alianza que apoya a López Obrador, Morena, PT y el PES, ¿Puede tener mayoría en la Cámara de Diputados? Sí. Yo creo que tiene muy buenas probabilidades de tener. Ulises. Es en el límite. Altísimas probabilidades. Cada vez es más alta. Altísima. Jorge, ¿Senado seguro? También Senado. No, Senado, pero sobre todo... Senado por la duda. Más Senado que en la Cámara de Diputados. Sí, es mucho más mayoritario. En el Senado, Morena no repartió tanto. En la Cámara de Diputados sí repartió. Pero hicieron alianza en 292 distritos. Le da 75 al PT, 75 al PES y se queda con el resto. O sea, entonces la mayoría la va a formar... Pero van a ser diputados y senadores López Obradorista. El senador es la primera posición la ocupa Morena prácticamente en todos lados. Pero es más proporcional la Cámara de Diputados como sistema electoral. Es mucho más mayoritario el Senado. Consecuencias sobre representa al partido grande en mayor proporción. A ver, entonces, déjenme... Esto no lo tenemos en oráculos, pero déjenme una probabilidad de que gane las dos cámaras López Obrador hoy en día. 60%. Hiciste la misma pregunta la otra vez y estábamos en 50-50, dado el último dato y ya estamos como en 60-70%. De que sí lleva en las dos cámaras. Por eso importa mucho el voto en línea sobre presidencia y que venga creciendo. ¿Qué es lo que está promoviendo? Porque entonces aumentan las probabilidades de que se lleve Congreso. Igual 60% y yo la verdad también coincido, yo veo más probable el Senado. Porque el Senado, o sea, para tener mayor en el Senado tiene que ganar 16 estados, estar en segundo lugar en otros 10-12 y más de 40% de la intención del voto. Buen día mismo también. Esto no hay que agregar, sí. Bueno, entonces, a ver, lo que estamos hablando es probablemente un presidente que va a sacar más votos que hace mucho tiempo y con mucha probabilidad se va a llevar mayoría en ambas cámaras. Por la coalición electoral, en su coalición electoral. No, bueno, sí, en su coalición electoral. Está el referente de Fox con el pan y el verde, se rompió. Pero de bruto deja ir al PT y al PES, ¿no? No, uno nunca sabe. No, uno nunca sabe. Y yo creo que muchos peristas se van ahí. Y como te digo, muchos de los que van a entrar por el PT y por el PES son morenistas prestados. Sí. O sea, entonces, si se rompe la coalición, se viene para acá. A ver, entonces vamos a tener un gobierno unificado. Pues no sabemos todavía porque falta junio. No, por eso. Y no nos atrevemos a pronosticar nada, pero es altamente probable. Dijimos probabilidad. Es una probabilidad. Y no me cansaré de repetir que una probabilidad baja no es una probabilidad nula. Pero así se ve ahorita. ¿México puede ganar al mundial? ¿Eh? ¿México puede ganar al mundial? Sí, claro. Hay un 2% de probabilidad de ganar al mundial. Sí, exactamente. Luego viene el otro elemento. ¿Cuánto le pones a que gana México en un 2%? No le pones. Sí, pues si te dan un momio de 2%, pues si le metes 100 dólares. Si te dan esas ganas y te vas a las Bermudas. Yo gané mucho. Gracias. A la final de Rusia. Yo fui a Europa gracias al observador hace 6 años. El impacto sobre las locales también pasa a ser un elemento relevante. A ver, venga, vamos a hablar. Porque si bien ya hay impacto en las nueve gobernaturas, ¿no? Yo creo que de las pocas donde hay un capital autónomo es Morelos, donde Cuauhtémoc Blanco sí tiene su propio capital. Pero en el resto tienes un arrastre muy fuerte de Morena o de su líder López Obrador. Pero luego viene, y es por cierto, donde se está agarrando el PRI, congresos locales. ¿Por qué no se cae más el PRI por lo local? Pero aquí creo que vienen dos efectos interesantes. El efecto de arrastre de Moreno, de López Obrador sobre lo local y la resistencia en lo local de un partido como el PRI. Sí, porque finalmente el PRI es donde está resistiendo. Bueno, ese es el cambio a René Juárez, es eso, ¿no? Ir para la base. Y lo ves ahora en los anuncios, o sea, el tratar de sacar el orgullo PRIista, en fin, ¿no? O sea, recuperar el voto duro del PRI. Está muy bueno el jingle, por cierto. Exacto, sí, ¿no? Totalmente. Como en todas las elecciones, por cierto. Así es. Ahora, vámonos entonces a los estados. Ciudad de México, alta probabilidad de que... Hoy publicamos también. Hoy publicaron, no sé si ustedes tengan Moreno, ¿no? Hay cuatro de muy probable. Ahí lo interesante es si queda en segundo lugar el PRI o el Frente, ¿no? Eso sí traemos nada. Se ve en segundo lugar. ¿Sí? Es rarísimo. O sea, eso es parte de la campaña de Miquel Arriola, decir que va en segundo lugar, ¿no? Sí, que ha resistido bien, pero está muy difícil. El PRI es muy rechazado aquí. Que en el caso del López Obrador... Hoy lo publica y de alguna manera lo reconoce. Lo publica en... Hay un desplegado en reforma de una encuesta, quién sabe dónde sacar. Y en otros medios también, en la Univertal. Ah, sí, yo lo vi en reforma, para que veas que sí leo en reforma. Sí, sí, muy bien. En el interior del reforma, no las por... No las por nada. En el caso de la Ciudad de México, tal vez no sea donde salga más alto López Obrador, que anda por los 60, 60 y... No, es Tabasco. Tabasco y Chiapas. Ahí están en competencia. Chiapas, de Ana Morena, también, ¿no? Rutilio, Escandón, ¿no? No, parece que no. Tabasco, desde luego, también. Y Morelos. En Chiapas, digo, más claro el agua, ¿no? Sí, sí, se rompió la alianza ahí con el PSI. Se rompió la alianza y el gobernador cambió de bando, ¿no? Exacto. Pero aún con la alianza, ¿eh? Sí, también le ganaba. Pero Jalisco y Guanajuato también ya están vistos. Jalisco va a ganar al Faro. Al Faro, bonito ciudadano. Sí. Que no va con el PAN, va solo. Sí, sí, exacto. Guanajuato, el PAN. Y entonces las que quedan competidas son Puebla y Veracruz. Yucatán. Yucatán. A ver, díganme. Yucatán. ¿Tienes datos? Yucatán. Nosotros no hemos publicado Yucatán. Y yo, como la veo, está muy empatada. Y el PRI la está peleando porque eso no está competitivo. Las tres están competidas. Nosotros Veracruz traemos empatado el frente. Lo vi. El Huitláhuac. Sí, sí, sí. Y Morena. Son estas donde el clientelismo importa. Pues sí, ahí sí. Y si entonces importa, entonces yo creo que el que tiene más capacidad de clientelismo va a ser el gobierno de Younes, ¿no? Pues quién sabe, ¿eh? Pero la capacidad de arrastre de López Obrador es tremenda también. Sí. O sea, repartir. Es que la capacidad de movilizar votantes, eso es lo que importa. No solo que les paguen o no. Yo creo que ahí sí importa mucho lo que hizo López Obrador a lo largo de toda su campaña. Organizó gente, están en cada estado ahí. Ha ido mucho a Veracruz. Claro. Y cuando tienes altas tasas de participación como las que estimamos para ahorita, pues vale, digamos, el rendimiento marginal de la operación es menor. Sí. O sea, está un 70% en elecciones cerradas. Pero están dos compitiendo en la movilización. ¿Puebla? Es que para mí Puebla y Veracruz a estar cerradas, pero con ventaja Morena por el arrastre nacional. Y por el tiempo que pasa. Y Yucatán efectivamente es cerradísima, cerradísima la veo. Y Morena no descarte. O sea, no descarte. El candidato de Morena, de Huacho, va a sacar una buena votación, no se va a meter a la pelea, pero a la aparición de Morena en Yucatán también era como... Ahora, a ver, lo que estamos viendo es un probable tsunami, ¿no? Huracán, para utilizar lo que dice Javier a favor de López Obrador. Y de su movimiento, de Morena. Morena que era un partido que no existía hace tres años, ¿no? Cuatro. Es del 14. Empezó en el 14. Cuatro años. ¿Qué va a pasar? ¿Quién va a ser la oposición en México, Paco? Esa es la pelea. Esa es la pelea. Esa. A ver, venga, Paco. En ciencia política se conoce como avalancha. Sí. Usted lleva arbolitos, te lleva piedras, te lleva creciendo, ¿no? Es una avalancha. Es una avalancha. Es una bola que va creciendo. Es la light, ¿no? Sí. Y yo creo que sí es muy relevante el día después. Sí. ¿No? Uno, si el frente se va a mantener o no, no queda claro. Ah, pero es imposible mantener ese frente. Esa ha sido el saco. El pobre muchacho no puede decir nada. Por eso, que estaba así atado por ese... Pero van a ganar de mayoría porque van unidos en casi todos los... A ver, ¿qué termina Paco? Por eso creo que tendremos que analizar ese día después en términos de partidos individuales, ya sin coalición. Ok. Entonces, yo creo que de los más sólidos, de los que se van a mantener más juntos, es la coalición de Morena. Claro. Pero el frente, creo que lo que acabas de decir, que te parece muy evidente, hay gente que no le parece muy evidente, pero yo creo que no va a aguantar una vez que ya estén en sus bancadas. No, no, pero como partidos sí van a tener muchos diputados. Es que aquí hay una cosa que se olvida. El PRI no va en la mitad de los estados, tiene alianza con el Verde y con la Alianza. En los demás va solo en el Senado. Y en la Cámara de Diputados es exactamente lo mismo. Son ciento treinta y tantos distritos donde van a alianza total. Esa se va a romper, esa se va a romper. Entonces, a nivel nacional, tanto el Frente, o sea, el colectivo, como el colectivo de Morena, tiene mayor posibilidad de ganar distritos de mayoría. Oye, esa es su fortaleza, que se mantengan expostes después de la elección, sin duda el Frente se van a partir, pero pueden tener oportunidad de ganar senadurías y distritos de mayoría que de otra manera no lo tendrían. El PRI sí está débil en eso, porque no va en alianza en todo el país, mientras que los otros dos... Ahora, yo soy de la idea, y así lo he dicho, que López Obrador tiene un gran incentivo para robarse al PRI. Sí. ¿No? ¿Y muchos pristas...? A una lado... No, el PRD. Lo que queda del PRD, porque ya se llevó una buena parte. A ver, le hice una pregunta muy puntual. El sistema de partidos que va a resultar de esta elección es muy parecido al del PRI dominante. Sí. El PRI hegemónico, donde el sistema de partidos estaba 2.5 partidos efectivos relevantes. El PRI como hegemónico. Y no nos hagamos el PRI como hegemónico. El PAN. Y ciertamente la oposición va a ser el PAN. Chiquita, grandota, mediana, lo que sea, pero la oposición va a ser el PAN. Hasta por un tema ideológico. Hasta por un tema ideológico. Sino de tu número de distritos. Te apuesto que va a ser la segunda fuerza. Aunque sea chiquista, va a ser la oposición. Ahí sí la... No creo, no sé qué va a ser el PRD después de esto. Se va a ir a Morena. Entonces queda el PAN como oposición. Y no solo que creo, no solo ideológica, sino además numérica. Yo pienso que es el que no sé cómo estén sus candidaturas locales y demás. Pero es lo más probable. Conserva muchas gubernaturas. Sí. Tiene hoy bastantes. Totalmente. Y probablemente... Va a tener estructura, va a tener... A ver cómo se van a pelear ahí adentro. Esa es otra, ¿no? Porque... En esta lógica coincido... A ver, Lorena. Perdón. Yo creo que aquí el tema, y lo que está diciendo Luis es muy correcto, pero yo siento que un poco el tamaño de esa oposición va a depender realmente de lo que pase. Este mes. Porque la campaña nacional... Eso es lo que está en juego ahorita. Sí. La campaña nacional ahorita del PAN está... Corre el riesgo de jalar hacia abajo las campañas locales. Así es. Entonces en los estados, en los distritos donde están muy empatados con Morena, es posible que lo pierdan por el arrastro de López Obrador y por la falla de la campaña nacional. Es probable que si el PAN se cae tantito, solo gane Guanajuato. Ah, eso voy. ¿Pueden perder Veracruz? Sí, el PAN, coincido con Ulises, el tema es que PAN, por eso Veracruz y Puebla pasan a ser dos elecciones más que relevantes. No, desde luego, si gana Junes en Puebla, digo, perdón, en Veracruz, va a ser uno de los posibles opositores, como yo creo que Alfaro va a ser uno de los posibles opositores, o sea, como creo que Javier Corral se está posicionando como uno de los posibles... No, 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 Corral sí. No, por eso son líderes de la oposición a este tsunami, huracán, avalancha, llamado... Contrapeso. Bueno, poquito, contrapeso, pero... A ver, es que una democracia necesita gobiernos fuertes, pero también opositores fuertes. Contrapeso. Claro, no, no, no. Entonces, aquí los gobernadores van a ser fundamentales. Es una consecuencia no deseada de la concurrencia. Te decías que había que la concurrencia. Exactamente. Así es, así es. O sea, como un... A ver, entonces, estamos llegando a la conclusión de que en realidad todavía puede haber cambios, desde luego, el último mes, una probabilidad baja no es una probabilidad nula, pero lo interesante de este último mes quizá es el posicionamiento... El reparto del poder. El reparto del poder, tomando en cuenta que hay una probabilidad muy alta que gane López Obrador, ¿quién va a ser la oposición de López Obrador? Eso es el... Una pregunta, ¿qué pan? No nos hagamos bolas. El pan, no creo que Anaya termine como un héroe nacido del PDG. No, no. ¿Pero que regrese el calderonismo? Pues yo creo que sí. Se va a pelear. A ver, Roberto Gil Suárez va a ser una persona fundamental en lo que sigue. Moreno Valle va a ser una persona fundamental en el pan. Yunes. Yunes va a ser una chingada, sobre todo. Corral. Es decir, el grupo que compitió por la presidencia y la perdió, al parecer, si las cosas se mantienen como hasta ahora. No, van a ser pomada. Por eso, pues lo van a ser pomada. Digo, yo creo que ya están sobando las manos. Digo, porque el pan va a sacar incluso... ¿Cuántos sacó Jafina? Tú eres bueno para eso. ¿Cuántos sacó Jafina? ¿Puede ser que el pan saque menos de 26? Puede ser. ¿Se imagina? Está arriba. Está arriba. Pero no olvidemos que muchos de los candidatos locales del pan son del equipo, puestos por Anaya. Por Anaya, ¿no? Entonces ahí vamos a ver un acomodo dentro del pan. Interesante a ver cómo evoluciona, ¿no? Y el PRI, en esto, para terminar, ¿el PRI dónde quedará en esto? Porque tú decías, el gobierno va a ser Morena y sus satélites, en fin. La oposición... Va a tener gobernadores. Por eso, por eso. Yo creo que el PRI va a acabar acomodándose con López Obrador y con Morena, porque les encantan los pristas. Está en su ADN, es en el partido del gobierno. A nivel federal. O hay la otra hipótesis que dicen, no, pues el PRI se va a agazapar, va a haber un grupito, va a jugarla... No, pero, hombre, tenían 22 gobernadores. Era la principal mayoría en la Cámara. No, pero con poquitas fichas. ¿Cuál es tu último reducto de poder? Si no puedes ir por la gobernatura, te vas sobre ciudades. Si ya no puedes sobre ciudades, te vas sobre los regidores, ¿no? ¿Congresos? No, bueno, pero si ya el poder del PRI son congresos locales... Bueno, pero entonces tú lo que ves es un PRI agazapado en los congresos locales. De ese tamaño. Te pongo el extremo y el ejemplo del gobernador de Coahuila. ¿Qué le interesa al gobernador de Coahuila? ¿Su cuenta pública o... No, y la lana a nivel federal. Y luego... Y gobernar bien. Y la lana a nivel... Te pasa por la lana federal, ¿no? Sí, sí. Y son estados que dependen de otras participaciones federales. Creo que van a acabar en congresos. Van a acabar como un partido chiquito. Sí. ¿Quién va a tener el liderazgo del PRI? Van a ser fuertes. Esa es la otra. Ya hablamos de liderazgo. ¿Quién va a tener el gobernador del Estado de México? Sí. Yo creo que... A ver, yo creo que... O sea, resumiendo un poco... Este mes que sigue nos va a definir el tamaño del pan y si el PRI se acaba desfondando o si se mantiene. Yo creo que eso es lo que nos va a definir este mes que viene de campaña. Oye, ¿y cómo ves al presidente Peña Nieto en esa disyuntiva? Bueno, de lo que... Digo, porque dicen, hay unos... Mi compañero Raimundo Río de Palazzo dice que ya bajó la tiendita, ya bajó la... Él ya cerró. A mí me cuesta trabajo pensar en Peña Nieto haciendo eso, conociendo a Peña Nieto, ¿no? Pero los números son un poco contundentes. ¿Eh? Los números son un poco contundentes. No, pero puede decir, a ver, vamos a tratar de rescatar el... A ver, a ver, paradójicamente, Peña puede terminar subiendo su aprobación si la transición es tranquila, tipo Cedillo. Sí, pero no le... ¿Quién le va a cargar la derrota del PRI? Desde luego... ¿Se la van a cargar a ellos los PRI? A mí, pues, la van a hacer, como hicieron a los tecnócratas, Ulises, ¿te acuerdas cuando perdieron en el 2000? ¿Por qué te dijiste tecnócrata y te refieres a mí, por qué? Bueno, tú eras parte de ese grupo, nos sacaron de ti. ¿O no? ¿No les echaron la culpa? No, bueno, pero por eso. Todos los cedillistas, la alegría, que ficou una realidad. Exacto, exacto, nunca he estado. Tú fuiste a juntas también. No, tú me mandabas, tú me mandabas. Sí, claro, venían los tecnócratas de los PISO. Esa es una conversación que podrá pasar por mí. Bueno, nos tenemos que ir. Nos vemos en dos semanas y en tres semanas. O sea, nos vemos en dos semanas para ver si hubo cambio y la conclusión ya el último día de que se pueda publicar, que es el 27. Gracias, Roy, gracias, Paco, Ulises, Jorge y Lorena, gracias por venir. Gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en punto de las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos. Gracias. 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 Gracias.